En pleno cierre de semana y de mes, día de quincena, se volvieron a reportar fallas en el sistema de sucursales de Banorte, así como en la aplicación o app de BBVA México y en la de City Banamex, además del colapso del sistema de pagos electrónicos interbancarios SPAY. En Michoacán, autoridades de seguridad confirmaron una serie de tiroteos en la comunidad de Bejujo, en Tepalcatepec, entre civiles armados. Se reporta el uso de armas de alto poder y granadas de fragmentación. Por reporte a través de redes sociales, se sabe presuntamente de un saldo de 15 heridos y 11 muertos. Los enfrentamientos comenzaron esta mañana y hasta mediodía se reportaban aún disparos en la zona. Juventino Cisneros Andrade, quien es comandante de la policía local y ex comandante de las autodefensas, advirtió que los ataques de hoy son el cumplimiento de las amenazas que desde el pasado 13 de agosto emitió el cártel Jalisco Nueva Generación. En la conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó que en su administración no debe de existir la falta de medicamentos para la población y que, de ser el caso, que se utilice aviones para traerlos. Las declaraciones del presidente se dan después de que la Secretaría de Salud enfrentara un problema con el abasto de medicamento metotrexato para los niños con cáncer del Hospital Infantil de México así como para los Institutos Nacionales de Pediatría y de Cancerología. Los estados de Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco registran el mayor número de hallazgos en pozas clandestinas. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Carla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, informó que en estas pozas se han extraído, desde 2006 al 14 de agosto de este año, los cuerpos de 4.874 personas. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que en el ataque al bar Caballo Blanco registrado el martes en Coatzacoalcos, Veracruz, hay responsabilidades de personas del Estado y de la Federación. El fiscal anunció que la Fiscalía aún investiga. Hasta aquí lo más importante publicado hasta ahora. A nombre del equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias por su atención. Que tengan un excelente fin de semana y recuerden permanecer bien informados en www.cidnoticias.mx. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.